Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vaya nuestra solidaridad con todas aquellas familias que han resultado afectadas precisamente por estas fuertes lluvias que tuvimos el fin de semana. Sin duda alguna es un tema que ha venido colocándose desde hace mucho tiempo sobre un punto de agenda que a lo mejor ha quedado relegado desde el punto de vista de la vulnerabilidad a la cual es sometida precisamente la ciudad, especialmente a San Salvador cuando se trata de recibir estas torrenciales aguaceros. Realmente imágenes hablan por sí solas, las noticias y todas las coberturas que nuestros equipos han dado y la prensa pues desde luego han puesto en evidencia la situación bastante difícil que sufren muchas familias en el área de San Salvador y por qué no decirlo también en el interior de la República, sobre todo cuando se trata de recibir grandes cantidades de agua como las que estamos viendo en este momento, tras el colapso precisamente de un muro en el sector especialmente de las colonias San Francisco. En fin, esta es una situación que creo que merece ser atendida desde varios puntos de vista. Reconocemos también el esfuerzo que están haciendo miembros de Protección Civil. Ya el gobierno también se desplegó inmediatamente funcionarios para poder atender a las familias afectadas. Vamos a tener en la segunda parte del programa de este día al ministro de la República que nos va a dar una evaluación precisamente sobre los daños y lo que se va a hacer, las tareas de reconstrucción. Mientras, en la primera quiero darle la más cordial bienvenida al Procurador de Derechos Humanos de nuestro país, el licenciado Apolonio Tobar. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana de día lunes. Bienvenido. Gracias y buenos días Ernesto y buenos días al pueblo salvadoreño. Una verdadera oportunidad para conversarle sobre el trabajo que estamos realizando desde la Procuraduría y darle cuentas al fin y al cabo a quienes nos tienen en el lugar, que es al pueblo. Así es, en efecto. Procurador, antes no puedo pasar por alto para conocer cuál es su valoración sobre esta situación climática y particularmente los estragos y la vulnerabilidad que ha sido sometida a muchas familias que viven en zonas que ya conocemos han sido afectadas precisamente por estas lluvias. Sí, bueno, como ayer lo hemos planteado en uno de nuestros comunicados, El Salvador es un país vulnerable al cambio climático, no estamos preparados para afrontar los efectos que esto genera y por supuesto esto que vemos ahora lo hemos visto año tras año y lo hemos hecho el llamado año tras año y lamentablemente durante las últimas décadas no se ha tomado en serio el problema de la vulnerabilidad que genera el ambiente o el cambio climático en El Salvador y eso es lo que vemos todos los años, ¿no? Los mismos lugares, las mismas personas, los mismos sitios, las mismas condiciones. Y eso es triste, ojalá que de verdad desde el gobierno se adopten las mejores medidas, que vayan encaminadas a generar soluciones integrales y duraderas, que es lo que hemos pedido en más de una oportunidad y obviamente nos solidarizamos con todas las familias que tristemente han tenido que vivir las condiciones o los efectos de las condiciones climáticas de los últimos días. Por eso yo comenzaba diciendo que es un tema que no puede ser postergable ya en el tiempo, porque ha venido año con año teniéndose este tipo de resultados y ahí tenemos a la vista este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, por eso es que nosotros desde la Procuraduría siempre hemos mantenido un monitoreo en cada oportunidad que ocurre en estas situaciones para verificar que las autoridades asuman el papel o la obligación constitucional que tienen de brindar la asistencia oportuna y adecuada para todas las personas que resultan afectadas y por supuesto reiteramos siempre el llamado de que se tomen las medidas para generar soluciones integrales, pero sobre todo duraderas, para que no se repitan las circunstancias al año siguiente. Lamentablemente, ustedes recordarán que esto viene desde hace 10, 15 años, ¿verdad? Y que nunca ha habido una política nacional integral de atención a todos los espacios de vulnerabilidad en los que se tiene en El Salvador. Nosotros hemos hecho un recorrido en el 2020, sobre todo las cárcavas que existen en el Gran San Salvador, hemos presentado las condiciones, hemos pedido a las autoridades, pero lamentablemente cuando viene este tipo de situaciones climáticas, tristemente tenemos los mismos resultados. Se vuelve a poner el grito en el cielo. Y otro de los aspectos también es que nosotros como ciudadanos a veces no nos sumamos al esfuerzo que se hace por generar mejores condiciones y nos sumamos más bien a generar causas que generan esto como una de las personas que tiramos basura en los tragantes, que tiramos basura en las torrentes de agua para que se lleve la basura. Entonces también creo que la educación es uno de los aspectos importantes y nosotros desde la Procuraduría hemos estado trabajando en una campaña encaminada a esto. Ok. Tenía que hacerle la consulta pertinente sobre esta situación porque no podemos de alguna manera dejarlo pasar sabiendo de los estragos que nos dejó esta lluvia. Sin embargo, el propósito de tenerlo esta mañana acá con nosotros es conocer precisamente el pronunciamiento que ha hecho la Procuraduría en cuanto a su visita realizada precisamente al centro de cumplimiento de penas conocido como Mariona y que de alguna manera ha despertado muchas inquietudes y también reacciones y críticas de parte de uno de sus antes, digamos, procuradores en este caso y de otros sectores que también han cuestionado su rol y su papel frente a esta situación de la cual este día se están cumpliendo 100 días precisamente de tener el régimen de excepción. Sí, bueno, quiero decirle que nosotros desde que se planteó o se aprobó el régimen de excepción que vive El Salvador, este mismo día lanzamos el Plan Nacional de Verificación sobre la actuación de la Administración Pública en relación a las personas. Hemos presentado un informe cada mes, estamos ahora preparando el tercer informe mensual que igual lo vamos a explicar en esta mañana, previo a la revisión final que debo hacer este día. Pero yo sí que de verdad respeto el trabajo que hacen las organizaciones de sociedad civil y por supuesto respeto a las personas porque cuando nos hacen una crítica yo entendería que es una crítica constructiva. Lo que sí lamento es que la Procuraduría día con día permanezca bajo ataques porque lo que hace el Procurador o ex Procurador, mejor dicho, David Morales es atacar a la institución, atacar al titular. Y la Procuraduría se ha visto en ataques desde el inicio de mi gestión, desde una parte gubernamental y ahora desde la parte del señor David Morales. Él dijo en una entrevista que por cierto se publicó el día sábado, el Procurador refiriéndose a su persona está dispuesto a sumarse a la desinformación. Creo que ahí está el PDF que nos va a mostrar producción, en la cual él cuestiona, digamos, su rol en cuanto a la defensa que debería de ejercer como Procurador y no precisamente sumarse al tema de la desinformación con relación a datos o cifras de violaciones de derechos humanos en el país. Sí, mira, yo creo que la desinformación la está generando él y la institución para la que él trabaja. Y le voy a decir por qué. Los datos que nosotros reflejamos en los informes tienen a la base la recolección de denuncias y el trabajo que estamos obligados a hacer conforme al protocolo o al sistema de protección de derechos humanos. Nosotros no podemos salir de responsable, como sí lo sale él, haciendo aseveraciones sin antes haber agotado el proceso de investigación de los hechos que se nos plantean. Nosotros planteamos que existen denuncias o una cantidad de denuncias determinadas sobre algunos derechos y sobre algunos hechos. Pero claro, en este momento están sujetos a investigación y no puedo venir yo de manera irresponsable a hacer aseveraciones afirmando que existen las violaciones que se han denunciado cuando no he agotado el proceso que la ley me obliga a hacer. Es que a diferencia de él, yo tengo la obligación de hacer valer el principio de legalidad previsto en la Constitución porque yo solo puedo hacer lo que la Constitución y las leyes me permiten. Él, como ciudadano, puede hacer todo lo contrario. Y entonces yo en esa parte lo respeto. Pero sobre la base de eso es que indigna el ataque que ha emprendido en contra de la institución y en contra de este titular. Pero preguntémosle, ¿en qué momento ha hecho él o la organización para la que él trabaja una postura de defensa a la institucionalidad? Una postura de defensa al procurador. Si es que el procurador ha estado ataque los tres años que ha estado en el ejercicio. Pero pareciera ser que el trabajo adecuado que se hace no es visto por él y por la institución para la que él trabaja. Ahora, cuestiona que hayamos hecho la visita en Mariona, pero es que antes de eso el cuestionamiento era ¿qué no se ingresaba a centros penales? Y vamos a revisar los informes de él y voy a presentar un informe público porque voy a revisar cuántas veces él fue a centros penales. Porque él fue procurador. Pero ¿cuál es la diferencia de él cuando era procurador? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos sostenido? Le ha incomodado mucho las declaraciones de un ex, digamos, un antecesor suyo frente a una realidad, obviamente, que vive el país frente a este tema en particular. Es que, fíjese que no es que me incomode, pero sí creo que es indignante porque él que estuvo en la Procuraduría conoce la realidad de la Procuraduría, conoce el trabajo que se hace y conoce que cuando se es funcionario no se puede decir responsable con la información y los datos que se plantean. Y si es que, mire, a él y varias de las personas que trabajan en la institución que él abora, solo le falta tener un curul en la Asamblea para hacer oposición. Y le voy a explicar por qué. Si es que él fue empleado, fue funcionario en el gobierno del FMLN, fue director de Derechos Humanos en Cancillería. Pero antes de eso, siendo parte de una organización de sociedad civil, fue demandante en contra del Estado en la CIDH, pero siendo director de Derechos Humanos en Cancillería, fue defensor del Estado. ¿Cómo se llama eso, pues? Y después fue procurador para la Defensa de Derechos Humanos. Otra persona que está ahí en esa institución estuvo en el Seguro Social durante mucho tiempo. Otra persona que está en esa institución fue presidenta del CONA y fue inspectora de la PNC. Todos en gobierno del FMLN. Entonces pareciera ser que lo que ahí hay es un interés eminentemente político partidario. No hay un trabajo técnico como el que nosotros hacemos en la institución. Nosotros cuando recibimos una denuncia o la iniciamos de oficio, porque sí la hemos hecho, tenemos que agotar lo que el sistema de protección nos indica. No podemos salir de irresponsables haciendo aseveraciones cuando no hemos agotado el proceso de investigación. Y eso es lo que las organizaciones no tienen. Claro, ahora van a decir que el procurador está atacando a las organizaciones de sociedad civil. Hoy van a decir que está atacando a defensores de derechos humanos. Pero es que es lógico que tenemos que exponer las situaciones tal como son cuando advertimos que desde esta organización lo que tenemos es un ataque a la institución. Bueno, recurro un poco a su reacción en vista de lo que se ha publicado, ¿verdad? Solo para, digamos, en el momento aclaratorio por aquello de los espacios que en su momento se estarían pidiendo. Por ejemplo, también el señor Paolo Luers en su carta que publica en el periódico El Diario de Hoy, el sábado, también le dedica precisamente parte de su contenido al rol que usted juega y lo tacha incluso hasta con un calificativo bastante directo que no sea tan cobarde. Yo creo que ahí está, ahí está la... ¿qué piensa también sobre eso? Hablando de las reacciones alrededor de este tema. No, yo creo que cuando a uno le pagan por escribir, el papel tiene buen soporte, ¿verdad? Pero el mismo señor en el 2020 hizo otra carta en la que aplaudía la labor de Apolonio. Lo que ocurre es que hay algunos sectores que quieren que digamos lo que ellos quieren escuchar. Pero la institución de derechos humanos de El Salvador es independiente. Pero es independiente del accionar del gobierno, del accionar de sectores y de cualquier otro sector. Vamos a decir lo que nosotros conforme a la investigación objetiva y técnica tengamos. No vamos a decir lo que algunas organizaciones o lo que el gobierno o lo que algún periodista, si es que él es periodista o lo que sea que sea, este señor quiere escuchar. Nuestro accionar está enmarcado en lo que nos mandata la Constitución de la República y dándole seguimiento y cumplimiento a los procesos previstos en la ley para obtener información y luego hacer las conclusiones respectivas. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, si a él le parece ese calificativo, pues haya que él lo analice en su subjetividad, pero en el 2020 decía lo contrario. No sé a qué se deben sus cambios de pensar. A ver, esta visita que usted realiza, Mariona, ¿bajo qué perspectiva se lleva a cabo? Sobre todo de indagar si había violaciones de derechos o cuál era el propósito. Porque en su momento también sus críticos dejan entrever de que Mariona no tiene precisamente los problemas que otros centros penales tienen como en el occidente del país, Isaco, etcétera, etcétera. O, a la base de la misma pregunta, le sumo, ¿va a visitar el resto de centros penales, procurador? Sí, mire, ¿por qué fuimos a Mariona? Vamos, comencemos por ahí. Mariona es uno de los centros penales más emblemáticos del país, que acumulaba la mayor cantidad de personas privadas de libertad. Y porque la Constitución y la ley nos obligan a monitorear la situación de las personas privadas de libertad. Por eso fuimos. Y fuimos también porque creíamos necesario verificar de primera mano cuáles son las condiciones por todo lo que se estaba informando y lo que algunos sectores estaban diciendo. Por supuesto que la visita tiene como objetivo verificar la condición de los problemas de libertad y verificar violaciones de derechos humanos que pueden estarse dando. Pero yo no voy a decir lo que no vi. Yo no voy a decir, como resultado de la visita, lo que algunos grupos o sectores quieren escuchar. Voy a decir y voy a contar lo que vi. Y hemos visitado los sectores en los que se encuentran los privados de libertad. Hemos visitado los talleres en los que se encuentran los privados de libertad. Hemos visto que hay estructuras nuevas o de reciente data que están en gris. Pero que evidencia el acomodamiento de nuevos espacios para generar mejores condiciones. No son las óptimas. Por supuesto que no son las óptimas. Y lo hemos dicho en el comunicado. Lo que pasa es que el comunicado que nosotros hicimos ha sido leído o ha sido criticado solamente en las partes en los que les conviene para hacer la crítica. Porque lo que se hace en muchas oportunidades es buscar alguna deficiencia, pero no advertir lo positivo que se hace. Y ahí decimos que en las entrevistas nos han implicado que en los últimos meses los espacios físicos se han reducido y que eso genera hacinamiento. Ahí lo decimos. Y por esa razón es que en las recomendaciones del mismo comunicado planteo que se deben generar condiciones apropiadas generando nuevos espacios para minimizar el hacinamiento que existe. Ahí están en las recomendaciones. Lo que pasa es que hay algunos sectores, algunas personas que solo ven o solo quieren hacer el aspecto o el párrafo para criticar lo que estamos haciendo. Pero antes no íbamos, no criticaban porque no íbamos. Ahora que hemos ido a Mariona, ah no, mejor Mariona no, mejor vaya a Izalco. ¿Y por qué no va a Izalco? Si es que siempre ha sido el acuestionamiento. La verdad es que siempre hay una agenda de un par de medios de comunicación y de algunas personas, incluida la persona a la que hablábamos antes, que hay una agenda dirigida a mantener el ataque sistemático hacia la institución y hacia esta persona. Las razones no las sé, pero hay una persona que, por ejemplo, tengo información que el día que me nombraron a mí estaba en casa presidencial porque tenía opciones de ser el procurador. Una de las personas que aparecen en uno de los documentos esos. Pero la visita nuestra está encaminada en ese sentido y hemos corroborado las condiciones. Las que he dicho ahí son las que se han corroborado. Por supuesto que hemos hecho el llamado a las autoridades y las recomendaciones para que se generen mejores atenciones. Hemos hecho reiteradamente la petición para que se generen formularios, lineamientos, que se apliquen las reglas mínimas de atención a reclusos conocidas como reglas de Mandela. La hemos dicho ahí y en otros comunicados. ¿Y vamos a ir a los otros centros penales? Sí, vamos a visitar otros centros penales. Vamos a visitar Islopango, vamos a visitar Isalgo, vamos a visitar barrios. Todos los vamos a visitar porque es la obligación constitucional de la Procuraduría. Pero tenemos que ser coherentes y tenemos que entender que el hecho que yo haya ido con las autoridades de seguridad pública no resta ni minimiza el trabajo. Por el contrario, ¿acaso no somos nosotros como institución parte del Estado y estamos obligados a coordinar esfuerzo con todas las instituciones estatales para lograr mayor satisfacción en las necesidades de la población y menos afectación a los derechos humanos? Sí, hombre. Es que hay algunos que piensan que mantener el discurso de confrontación, mantener el discurso de odio es lo que va a solucionar. No, eso solo genera noticias para algunos, pero no genera los beneficios que la población está esperando. ¿De qué le sirve a los privados de libertad que la Procuraduría comience a hacer ataques, 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 ataques? En lugar de buscar coordinaciones interinstitucionales que generen mejores condiciones para los privados de libertad al interior de los centros. ¿Qué tanto se ha abierto este canal, digamos, de coordinación para poder ejercer la Procuraduría su trabajo? Lo conversábamos la vez anterior en la entrevista que tuvimos, Procurador, ¿y qué tanto se ha logrado canalizar? ¿Es esta visita un fruto de lo que podría considerarse que es ir bajo esa línea de supervisar y jugar el rol que le compete en la institución? Yo creo que en los últimos meses ha habido una comprensión de las autoridades de gobierno en que la institución de derechos humanos es una institución que busca la gubernalidad efectiva. Y esa gubernalidad efectiva es lo que promueve la mayor satisfacción en las necesidades o en los derechos de la población. y creo yo que caminar en ese rumbo es el adecuado. Yo no he visto a ninguna organización que me haya dicho Procurador, ¿qué vio ahí adentro en lo que nos podemos sumar? Nada. No he visto a las personas estas que hacen este tipo de críticas a la institución que hayan dicho, miren, ¿en qué nos podemos sumar? Y les voy a decir desde ya, ¿por qué no se acercan a la Procuraduría como vaso comunicante y llevan por lo menos unas 100 cubetas de pintura para que vayamos a pintar las obras nuevas que se han hecho en el centro penal? ¿Por qué no llevan a la Procuraduría unos, no sé, unos 200, digo yo, metros cuadrados de piso para instalarlos? ¿Por qué no se acercan a la Procuraduría y llevan por lo menos unas 500 colchonetas para que las hagamos la entrega a centros penales? Seguramente las necesitarán. Ahí estaban criticando una de las personas que mencionó que habíamos ido a un lugar donde no había privado de libertad. Sí, es que es una área en la que está en construcción, en adecuándola para un espacio de 2.500 privados de libertad con cátres diferentes. ¿Por qué no se acercan con unas 2.500 colchonetas para que las vayamos a entregar y que estén en mejores condiciones de los privados de libertad? Yo creo que la oportunidad para que nos sumemos, para que nos juntemos, para que apoyemos, están dadas, pero sólo ponernos a criticar, a cuestionar, a atacar a la institución de derechos humanos creo yo que nos limita, aunque evidencia la clase de personas que somos. Ok, sin embargo, a 100 días de tener el régimen de excepción, ¿cuál es la valoración que tiene el procurador ya entrando quizás ya en la materia de sus valoraciones en cuanto a este, a esta tercera prórroga que se aprobó en la Asamblea Legislativa y sobre todo también a las denuncias que entiendo se reciben en la institución que usted preside? Sí, mire, desde la institución de derechos humanos se ha dicho que la función de monitoreo permanente es la que nos está brindando la posibilidad de tener información adecuada y nunca la institución de derechos humanos podría estar o declararse a favor de una medida que limite derechos porque iría en contra de su naturaleza propia. Pero lo cierto es que no hay una sola persona en El Salvador que no quiera vivir en un espacio de seguridad en un espacio en el que tenga un negocio y no tenga que pagar renta en un espacio en que sus hijas adolescentes no corran el riesgo de ser tomadas por estructuras criminales en un espacio en que sus hijos y sus hijas cuando vayan a estudiar tengan la garantía que van a volver y no sean personas desaparecidas luego. Yo creo que nadie va a negarse a un escenario en el que tengamos seguridad y tranquilidad y por eso nuestra razón a pesar de eso nosotros como institución estamos obligadas a monitorear a verificar las condiciones del accionar de la administración pública en relación a las personas y en los tres meses que va del del régimen de excepción nosotros hemos recibido dos mil seiscientas setenta y tres denuncias ochocientas diecisiete el primer mes mil ciento catorce el segundo mes y setecientas cuarenta y dos el segundo mes le hablo de los tres meses no le hablo de los cien días porque el informe que tengo es sobre los meses igual en esos tres tres meses hemos realizado doce mil seiscientas noventa acciones de protección tres mil doscientas noventa y ocho el primer mes cuatro mil cincocientas sesenta y dos el segundo mes y cuatro mil ochocientas treinta el segundo mes es decir hemos sido una procuraduría muy activa el personal de la procuraduría ha estado muy activo muy responsable con la función que nos corresponde en esos tres meses hemos recibido de esos dos mil seiscientos treinta y tres denuncias el derecho más denunciado sigue siendo el derecho a la libertad personal con mil ochocientas noventa y una denuncias vinculadas con ese derecho setecientos treinta y dos el primer mes quinientos sesenta y siete el segundo mes y quinientos noventa y dos el segundo mes y este tema lo ha conversado lo conversó aprovechó conversarlo con los funcionarios que le acompañaron en esta visita nosotros a pesar de lo que han comentado algunas personas irresponsables nosotros estos informes se los hemos enviado a todo el cuerpo diplomático acreditado en el país y a las autoridades de seguridad para que conozcan los datos que estamos recibiendo para que conozcan las conclusiones que estamos haciendo y las recomendaciones que estamos haciendo pero recibí una nota una nota firmada por un director de una organización social civil en la que me pide que yo ordene la liberación de una persona y yo digo desconocimiento no es porque es una persona de grande data en esto de los derechos humanos y conoce el mandato entonces como puedo interpretar una petición que me hacen de una facultad que no me corresponde yo no puedo ordenar la libertad de ninguna persona hombre aún cuando esta persona a lo mejor lo que puedo lo que yo puedo hacer es recomendar que el debido proceso se aplique perfectamente pero yo no tengo facultad para ordenar la liberación de nadie si es que eso lo hace un juez después de haber valorado los medios probatorios el indicio probatorio en una audiencia pero que me pida a mí que ordene la libertad inmediata nombre por favor sería eso es hasta de mala fe lo le voy a verdad y no digo el nombre de la denuncia se habla muchísimo de captura de personas que no tienen incidencia en el problema que está tratando exactamente y por eso nosotros en más de una oportunidad también hemos recomendado que es la facultad que tiene la institución recomendado que en cada uno de los procesos se aplique la legalidad que el debido proceso le garantice la debida defensa a cada uno de los de las personas y la buena comunicación interinstitucional que tenemos con la PGR por ejemplo nos ha permitido que de manera bilateral enviemos algunos casos concretos al señor procurador y él en su competencia está analizando para solicitar algunas audiencias especiales en algunos casos determinados pero no es una facultad mía como procurador ni de la institución ordenar la libertad de nadie si estamos verificando si estamos consultando la condición de las personas y esto que algunos dicen mira es que no se pronuncia sobre las personas fallecidas en centros penales es que volvemos a lo mismo de verdad que seríamos irresponsables totalmente desde la institución estar haciendo aseveraciones como las que hacen personas que no están sometidas al principio de legalidad digo esto porque aquí mismo en este en este en este programa yo dije que que habían expedientes que se estaban que se habían aperturado en los que se estaba investigando el derecho a la vida y en el primer mes se aperturaron 35 expedientes a nivel nacional de esos 35 8 expedientes están vinculados sobre investigación del derecho a la vida yo recuerdo en el segundo mes 42 expedientes a nivel nacional de los cuales 9 eran sobre el derecho a la vida en el tercer mes 34 expedientes a nivel nacional 7 son sobre el derecho a la vida es decir es mentira que no estamos investigando las muertes que se dice han ocurrido en centros penales es falso lo que pasa que hay algunas personas que de manera irresponsable solo buscan atacar a la institución porque no decimos las palabras que ellos quieren escuchar o peor aún las que ellos nos mandan a que digamos pero nosotros estamos investigando estamos documentando y cuando tengamos resultados de todo esto pues habrá que hacer algún informe presentar algún informe especial sobre lo que se determina o no y decir si hubo la afectación o no la hubo pero antes de concluir la investigación es una irresponsabilidad venir a decir una aseveración ok se me adelantó un poco para conocer también ese informe con relación a las muertes que se han conocido en los centros penales ya usted me daba alguna cifra y de lo que advertía del pronunciamiento que me consta en la anterior conversación que tuvimos en este mismo programa ya usted lo ha mencionado el planteamiento la postura que habían asumido con relación a esos temas es más recuerdo que usted sugirió que a raíz de las violaciones que se estaban cometiendo de captura de personas inocentes se tuviese un protocolo de investigación certero para que no se estuvieran cometiendo ese tipo de violaciones este es un tema que lo recalco porque de alguna manera usted lo mencionó en este mismo programa voy a hacer una pausa y regresamos un poco para hacer otras valoraciones en cuanto a comentarios que están en el marco precisamente de estos primeros tres meses de cumplimiento del régimen de excepción y todo el debate que se ha generado con relación a las capturas a las detenciones y por supuesto a ese rol que en su momento juegan instituciones como la que usted preside voy a la pausa gracias por estar con nosotros son las siete de la mañana con un minuto diálogo con Ernesto López bueno vamos entonces a continuar con nuestro invitado en esta primera parte licenciado Polonio Tobar procurador para la defensa de los derechos humanos quien nos está dando por menores de la visita que él llevó a cabo precisamente al centro penal de Mariona en la cual logró constatar varios aspectos de los cuales nos ha descrito en esta primera intervención así como también la reacción con relación a lo que son las críticas que ha sufrido su visita por parte de algunos instituciones o representantes de instituciones como lo hemos mencionado anteriormente decía sobre el tema este relacionado con las muertes en los centros penales ya usted me daba unas cifras precisamente que desde que se llevó a cabo hace tres meses vienen ustedes apuntalando la necesidad de controlar y auditar precisamente este tipo de situaciones que a criterio de estas instituciones y de críticos a la institución en algún momento ha faltado más ser más categórico para poder denunciarlos y constatar esas muertes si es que creo que hay una confusión de términos que al menos algunas personas no lo puedo entender como error sino más bien como un aspecto de mala fe porque dicen que el procurador no denuncia las muertes ocurridas en centros penales o el abuso de poder en algún momento primero el procurador no hace denuncias el procurador recibe denuncias e investiga los hechos denunciados eso quede claro y a partir del resultado se plantea un informe de lo obtenido ahora hemos dicho y aquí en este programa lo dije estamos investigando las muertes presuntamente ocurridas en centros penales ya dije la cantidad de expedientes que tenemos no he dicho en más de un expediente puede que haya más de una persona no lo sé pero cuando tengamos el resultado final de las investigaciones de todos estos expedientes vamos a tener que hacer un informe y lo vamos a tener que decir tal y como lo tenemos pero ahora no podemos venir a decirlo primero porque no podemos revictimizar a las familias y porque hay datos sensibles que no los puedo venir a revelar porque yo sí soy responsable con lo que digo porque a mí sí me van a perseguir por la irresponsabilidad a las personas que no ejercen un cargo como no están sometidas al principio de legalidad pues pueden decir reinventar cualquier cosa pero y además en la procuraduría como le he dicho a otras oportunidades no seguimos agenda de nadie ni de partidos políticos ni de gobiernos ni de organizaciones sociales ni de ningún sector seguimos el mandato constitucional y eso que le quede claro a todos y a todas no nos vamos a prestar a que continúen con la instrumentalización que históricamente han hecho de la procuraduría las instituciones yo entiendo su rol respeto su trabajo comprendo que se que se elabora sobre la base de un proyecto y que hay que presentar resultados para poder optar a otro proyecto eso es así pero la procuraduría no no es esa la dinámica y tiene que imperar la responsabilidad en ese sentido nosotros estamos siendo responsables con lo que hacemos y con lo que decimos sustentada en la información que estamos obteniendo y en la objetividad de nuestras verificaciones yo no yo perdone yo no ando con todos los equipos que andan verificando y les digo ponga así haga así cada uno en su esfera de trabajo con el conocimiento que han adquirido lo están haciendo y estos espacios que hemos abierto como usted bien lo ha detallado esta primera visita que hemos hecho a un centro penal que no dudo vamos a visitar todos los centros penales en El Salvador es producto de ese reiterado llamado que hemos venido haciendo a las autoridades para que se generen mejores condiciones para las personas privadas de libertad si es que a quien más que a mi han atacado como defensor de criminales por el simple hecho de solicitar que las personas privadas de libertad sean atentidas con dignidad no con privilegios sino con dignidad trato digno y adecuado conforme a las reglas de Mandela que es un compromiso internacional asumido por El Salvador casi 42 mil detenciones en tres meses ahora estaba leyendo ah bueno si porque ahora estaba leyendo que 43 en los 100 días 43 por andamos por ahí si bueno el la cantidad se ha duplicado y por eso nosotros en las recomendaciones que planteamos ahí y que lo planteamos en el último informe 44 mil perdón ahí está ya de fuentes oficiales lo planteamos en el informe es que deben generarse espacios adecuados para la atención con dignidad de todas estas personas ahora que va a hacer el gobierno como lo va a plantear ellos sabrán como lo van a hacer avala usted entonces de acuerdo a lo que me plantea la construcción del nuevo recinto que se está construyendo valga la redundancia en el sector de Zacatecoluca San Vicente yo creo bueno son uno o dos no sé yo creo que toda medida toda medida gubernamental que esté encaminada a generar mejores condiciones para personas privadas de libertad vamos a tener que apoyarla hombre es que si no estaríamos contradiciendo nosotros mismos si hemos venido reiteradamente recomendando que se generen espacios adecuados que las personas sean tratadas con dignidad que se apliquen las reglas de Mandela que se generen lineamientos para que todo el personal operativo aplique las mismas tratando con dignidad a los privados de libertad no podemos venir ahora y decir que no la construyen yo quisiera que construyeran más universidades más equiparan más escuelas sí pero es que un problema de seguridad como el que como el que hay en El Salvador no se empezó hace 10 días hombre si esto viene desde 1992 porque cuando firmaron los acuerdos de paz se les olvidó lo social se les olvidó la atención a las personas que estaban siendo siempre o históricamente excluidas no le pusieron atención a la deserción escolar no le pusieron atención a los adolescentes a los jóvenes no le pusieron atención a las dificultades sociales de las personas y la exclusión económica social y política nunca le pusieron atención porque no le daba votos hombre y eso que empezó en 1992 ha generado o ha provocado que el problema ahora sea en las dimensiones en las que se tienen y eso me imagino yo que con la decisión que ha adoptado este gobierno de afrontar el problema de la seguridad de la forma en la que ahora está que no se había visto en los últimos 30 años pues hombre tienen que generar mejores condiciones y mejores espacios y supongo yo que esa es la razón de la construcción de estos nuevos centros penales por supuesto quisiéramos que hubiera más universidades y más escuelas pero también entiendo yo que para generar un mejor desarrollo un mejor sistema de vida es sistemático paulatino en el tiempo y nosotros como procuraduría vamos a estar siempre vigilantes que el estado haga las mejores acciones o las necesarias para que la población sea respetada en sus derechos y uno de esos sectores en condición de vulnerabilidad son los pruebas de libertad tengo unas preguntas acá que quiero trasladárselas de nuestros televidentes a las audiencias especiales es legal o ilegal en un régimen de excepción que no lo contempla preguntarle no es legal porque la la el proceso penal contempla la posibilidad que pueda haber una revisión de lo que ha ocurrido en una audiencia inicial o una audiencia imposición de medidas una vez se acrediten ante el juzgado competente que existen elementos que a lo mejor no se vieron en aquella instancia y que pueden generar una decisión diferente arraigos diferentes condiciones diferentes pueden generarse una audiencia especial y entiendo yo que se están haciendo un par de esas a raíz de las capturas pregunta otro televidente ¿hay para usted hacinamiento o no hay hacinamiento en las cárceles? tal y como lo advertimos en el comunicado que hicimos luego de la visita en Mariona obviamente ha sobrepasado la capacidad poblacional obviamente eso es así en ese sentido la recomendación que hemos planteado ahí es que se generen espacios adecuados para el tratamiento de las personas para la atención de las personas privadas de libertad y por esa razón es que le he dicho antes me han criticado una fotografía en la que estamos en un espacio donde no hay pruebas de libertad y dicen si es verdad pero es que es un espacio que se está adecuando para atender mejor a personas privadas de libertad en ese centro por eso el llamado es mejor dígame cuántas colchonetas vamos a ir a dejar teniendo como aso comunicante a la procuraduría cuántas cubetas de pintura van a llevar para que pintemos esos espacios cuántos metros de ladrillo de piso van a llevar para que adecuemos el espacio y que las personas puedan estar en mejores condiciones sumémonos hombre sumémonos es que aquí no vamos a no vamos a salir del hoyo en que estamos si solo pasamos conflictuándonos si solo pasamos con discursos de odio sumémonos al trabajo positivo para que las personas tengan menos afectación a sus derechos eso es lo que nosotros estamos haciendo desde la procuraduría ok aquí hay otra pregunta mucha discusión se ha generado en torno a la continuidad de los regímenes de excepción cuál es su postura al respecto bueno yo como le dije antes desde la procuraduría este es el tercero verdad si la tercera prórroga como le dije antes desde la procuraduría no podemos decir que estamos a favor de una medida que limite derechos estar a favor de una medida que limita derechos es ir en contra de la naturaleza misma de la institución sin embargo entendemos la situación que se está viviendo en el país que se ha vivido en los últimos 30 años el abandono que hubo durante los últimos desde la firma del acuerdo de paz a la población que germinó una inseguridad como la que tenemos ahora estamos conscientes de eso y estamos conscientes que toda persona con mediana capacidad quisiera vivir en un país en el que salga a la calle sin tener miedo a que va a ser asaltado sin que va a ser desaparecido todos todos quisiéramos vivir en una sociedad en la que emprende un negocio y no va a tener las sobras que le van a llegar a cobrar la renta ok a manera de conclusión porque el tiempo se nos agotó procurador a manera de a manera de conclusión el rol de la procuraduría está bajo las competencias que tiene y no sobre las críticas que hacen sus detractores si yo más que críticas creo que son ataques no son críticas hay que decirlo como son son ataques literales a la institución y al trabajo que este titular está emprendiendo ¿por qué? porque nos hemos enfocado en realizar nuestro mandato conforme la constitución lo manda y en ser responsables con lo que decimos desde el primer día que voy a asumir el cargo dije yo voy a ser responsable con lo que diga y lo voy a sustentar técnicamente y jurídicamente cuando tenga que hacerlo y hoy día he dicho que tenemos una enorme cantidad de expedientes de denuncias que hemos recibido y que la estamos procesando la estamos investigando para luego dar la resolución final y determinar si hubo o no la afectación no es cierto que no estamos dando información ¿no se siente utilizado precisamente por haber visitado este centro como en su momento se le criticó así a manera de no yo siento que estoy haciendo lo que me corresponde promoviendo una gubernabilidad efectiva coordinando con las autoridades que tengan que coordinar y gracias a Dios que hemos logrado el entendimiento a raíz de la enorme cantidad de llamados de recomendaciones que hemos planteado y muchos comunicados y creo que la mejor manera de provocar menores afectaciones a derechos humanos o proteger de mejor manera los derechos humanos de la población es que todas las instituciones nos juntemos y nos armonicemos en el trabajo al fin del día todos somos parte del Estado y el Estado tiene o debe tener según la constitución como centro de actividad a la persona humana va a esperar la población algún informe específico con relación al tema de los fallecidos debería haberlo una vez haya concluido la investigación sobre todo los expedientes que se han aperturado debe haber un informe al respecto y decir las cosas tal y como las hayamos encontrado pero no podemos ser responsables venir en este momento a hacer alguna aseveración sobre la base únicamente de una nota periodística que muchas veces no son tal cual como se dicen Ok Procurador quiero agradecerle el que pondere a este medio de comunicación este espacio de opinión para poder ceder parte de su tiempo y explicarle a la población sus puntos de vista con relación a el tema que hemos abordado y a las reacciones mismas que ha generado el papel que desempeña la institución que preside le agradezco mucho Gracias a usted Ernesto por la invitación y la oportunidad de estar acá reiterar a la población que la PDH no tiene ni trabaja ni va a seguir ninguna agenda de ningún sector ni de partidos políticos ni de gobiernos ni de organizaciones ni de nadie va a seguir ejerciendo el mandato constitucional que le es conferido Ok muchísimas gracias las invito a ustedes a que se queden con nosotros porque de inmediato vamos a conversar con el ministro de obras públicas sobre una evaluación de los daños y también las acciones pertinentes para ayudar a aquellas familias y aquellas obras que han sido o carreteras que han sido afectadas precisamente por las torrenciales lluvias que el fin de semana así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen Romeo Rodríguez ministro de obras públicas en cuestión de segundos así es que no se mueva ya venimos con más en el programa bueno vamos a aprovechar darle la más cordial bienvenida al ministro de obras públicas Romeo Rodríguez a quien le doy la más buenos días bienvenido ministro buenos días Ernesto un gusto saludarte gracias por compartir contigo esta entrevista mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación bueno y sin duda alguna el propósito de y le agradezco muchísimo ministro es para darnos su evaluación con relación a esta nueva situación crítica que se presentó el fin de semana a raíz de esta tormenta Boni y que sin duda alguna ya están las primeras evaluaciones pertinentes si lo que ha pasado con este fin de semana no es algo típico no es algo de una lluvia típica sino que es algo que excedió los tiempos normales de lluvia que puede tener nuestro país de hecho solo el sábado llovió el 5% de lo que llueve en todo un año el 5% solo en un día eso significa que tuvimos una gran acumulación de agua en pocas horas por lo cual pues esto genera afectaciones en cualquier país del mundo no solo las hubiera generado en El Salvador que claramente hemos visto los daños e infraestructuras que se han generado sino que también lo hubiera ocasionado en cualquier país del mundo que en unas pocas horas hubieran tenido lluvias del 5% de todo lo que llueve en el año esta tormenta tropical Boni solo el día sábado pues nos generó 99 árboles caídos 30 derrumbes en diferentes carreteras solo el sábado y diferentes inundaciones en diferentes sectores de nuestro país ahí se pueden ver en las imágenes como fue afectado el territorio nacional con las crecidas de ríos con las crecidas en lugares donde el sistema de drenajes pues tal vez no tiene la capacidad hidráulica o estaba lleno de diferentes materiales de basura entre otros y pues se empezó a trabajar se empezaron a realizar diferentes actividades por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil para poder atender esta emergencia es decir se estuvo trabajando la Alcaldía Municipal en los diferentes municipios principalmente San Salvador Santa Tecla que han sido bueno el Puerto de la Libertad que han sido los lugares más afectados y también pues toda la Comisión de Protección Civil Ministerio de Vivienda Ministerio de Salud Ministerio de Obras Públicas Confobial Ministerio de Gobernación etcétera para poder hacer todas las atenciones de esta emergencia por ejemplo hemos tenido algunas caídas de árboles en la carretera Panamericana en el tramo de los chorros tuvimos el día domingo en horas de la madrugada también algunos derrumbes que se generaron caídas de árboles en la entrada de Santa Tecla justamente también tuvimos algunos inconvenientes en la carretera al Puerto de la Libertad y en el caso de los próceres la acción inmediata en los próceres por ejemplo tuvimos un colapso del pozo de aguayuvias el día sábado y esto pues generó que el agua se filtrara entre la base y el pavimento de la carpeta fáltica vieja que había porque esta carretera este boulevard no se ha reconstruido en su totalidad es decir cuando una calle está dañada y pues necesita un recarpeteo total pues nosotros lo hacemos en este caso no lo necesitaba y por ende pues no se había hecho no vamos a invertir los recursos de la gente donde no es necesario entonces únicamente se ha hecho bacheón en algunos tramos pero en este caso pues dañó el pavimento viejo que había en ese tramo y lo levantó y nosotros lo levantó el mismo sábado pues llegamos empezamos a trabajar removimos la estructura del pavimento vieja ese es el pozo que dice usted ese es el pozo que se puede ver es decir se filtró en el pavimento el pozo prácticamente estalló y esto pues se generó un daño en el pozo y esto se filtró entre la base y el pavimento el agua entonces eso fue lo que ocasionó al final que se dañara que se dañara es como una calle que si nosotros vemos una calle a la cual no se le construye drenajes pues te puede aguantar uno o dos inviernos máximo y después la calle ya no sirve por más que hayas pavimentado dos kilómetros tres kilómetros o lo que fuera la vida lo que garantiza la vida útil de una calle es el sistema de drenajes eso es prácticamente es un tema que la vez pasada lo conversamos con usted sobre el tema de la inversión y el cambio de la infraestructura si es que este ya colapsó o es que este ya caducó perdón es la palabra correcta pero ese es un tema que lo quiero ahorita en la evaluación de estos daños tenemos el caso muy específico la caída de árboles que ya se solucionó tenemos el tema de los próceres que se le está dando atención y también se han dado inundaciones en diferentes sectores y yo quiero mencionar algo y es que el diseño de las obras de paso proyectadas a 50 años fue sobrepasada este sábado es decir con la gran cantidad de aguas lluvia que estuvo recorriendo en el territorio nacional en tan poco tiempo en un par de horas pues fueron sobrepasadas todas las obras de paso que en algún momento se construyeron con una proyección a 50 años entonces eso significa que también las nuevas obras de infraestructura pues tienen que también replantearse para poder ser diseñadas de acuerdo al tema de adaptación al cambio climático cosa que ya estamos haciendo en las carreteras como el periférico Gerardo Barrio que se está construyendo y otras obras pero te quiero mencionar algunos lugares donde hemos tenido inconvenientes de inundaciones y donde algunos han tratado de aprovechar para transversar la información a la población uno de ellos es el sector de brisas de San Francisco exacto iba a consultarle parece si hay una pausa y regreso para que nos ampliemos porque también está el tema de Santa Lucía que es otro de los grandes problemas que históricamente ha tenido que ha pasado nuevamente con esa inversión decía el antecesor el procurador decía es importante que se visualice la solución del problema pero tomando en cuenta que las obras que se hagan puedan rendir con el tiempo y no solo se haga por un tiempo pues sabiendo que el problema puede acargar más adelante vamos a hablar de esos dos temas más adelante ¿le parece ministro? 7.31 y regresamos con más bueno gracias nuevamente por estar con nosotros ministro hoy si tenemos el tiempo para ampliarnos ¿qué pasó con el tema de esta situación de la cárcava en Lomas de San Francisco que se supone que ya se había solventado ya se había arreglado el problema ¿qué pasó ahí? yo quiero mencionar algo porque digamos han tratado de transversar un poco la información sobre este tema y es que en brisas de San Francisco hay un problema que ya data de más de 15 años que es el fallo de la bóveda incluso que este proviene de su proceso constructivo de esta residencial en brisas de San Francisco cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos tres tramos de la bóveda dañada y con el riesgo de colapso de toda la bóveda en sí obviamente en ese momento pues la asamblea legislativa todo lo que queríamos hacer todo lo bloqueaba nosotros pusimos los recursos en el presupuesto 2020 bloquearon quitaron el proyecto lo pusimos en el presupuesto 2021 lo quitaron también hasta ahora pues con la nueva asamblea que ya hay un contrato para poder realizar este proyecto así es una licitación y todo el proceso pero quiero mencionar algo sobre ese tema y es que es diferente el problema de la bóveda del colapso de la bóveda que ya data de más de 15 años que una tubería de aguas negras es decir una tubería de aguas negras no es igual que una bóveda es totalmente diferente y lo que pasó en enero de este año que Ande empezó a trabajar y a realizar diferentes actividades y nosotros como Ministerio de Obras Públicas los acompañamos incluso nosotros pavimentamos y construimos la acera en ese momento lo que se solucionó fue el problema de una tubería de aguas negras que había colapsado en este momento lo que ha ocurrido es el mismo problema viejo que una bóveda que ya tiene tres tramos colapsados y en esta lluvia recientes pues colapsó un tramo más es decir es diferente el problema el problema que tuvimos a principios de año fue una tubería de aguas negras y el problema que tenemos ahora es el colapso y se puede ver en las imágenes el colapso de la bóveda así es que ahí se puede ver en la bóveda cómo colapsó y de alguna manera pues generó daños también en las tuberías que están hacia los lados de la bóveda pero es un colapso de la bóveda entonces claro verdad tratan de alguna manera de trajiversar la información para engañar a la población salvadoreña y decir que las obras que se hicieron estaban malas que no se hicieron bien si es que miren nosotros de hecho ya estamos trabajando en darle una solución real a las familias de Brises de San Francisco hicimos un contrato de 3.1 millón de dólares para poder realizar las obras de la reconstrucción de la cama hidráulica de la bóveda de Brises de San Francisco claro es un proyecto que no se hizo antes pasaron 15 años y nadie hizo nada es decir un problema de 15 años no se puede solucionar de la noche a la mañana tiene que llevar un proceso de construcción respectivo para poder garantizar obras adecuadas en este caso pues el proyecto tiene un plazo de un año es decir cuando se va a ver solucionado el problema de los colapsos de la bóveda de Brises de San Francisco cuando se termine la obra así como por ejemplo la residencial Santa Lucía la cárcava se eliminó ¿por qué? porque ya terminamos la obra ahora las familias están más seguras el reparto de las cañas por ejemplo teníamos una cárcava en ese sector ¿qué pasa ahora? ahora las familias están más seguras porque ya se eliminó la cárcava pero ¿cuándo se eliminó? cuando se terminaron las obras en el caso también de esta es la corona de Santa Lucía pero este es el ingreso de la colonia ahí ¿cuál es el problema ministro? solo quiero terminar los Brises de San Francisco rapidito y es que en el caso de San Bartolomé pero en la pía por ejemplo había una cárcava y las viviendas estaban colapsando ¿cuándo se terminó el problema de que las viviendas colapsaran en ese lugar? ¿cuándo se terminaron las obras? lo mismo va a pasar en Brises de San Francisco ya hay un proyecto que está contratado se ha estado trabajando muchas veces es complicado realizar trabajos abajo de la bóveda porque vienen algunas crecidas algunos repuntes y de alguna manera pues esto ha generado algunos daños de maquinaria entre otros y pues esto vuelve complicado principalmente en el invierno pero ya hay un contrato para poder realizar este proyecto a mí me llama la atención que incluso quieren decir que la obra que se hizo fue de ese contrato y que esa fue la inversión que se hizo bueno de hecho muchos creo que al final conocimos un poco las reacciones del ministro de la defensa al decir que se estaban burlando precisamente del dolor ajeno frente a ese tema lo que pasa es que no les interesa a ellos no les interesa que se solucione el problema es más a esta gente que critica ellos quisieran que el problema siguiera si es que no no lo resolvieron en 15 años y mucho menos lo hubieran resuelto después porque ellos se han beneficiado del dolor de la gente en el tiempo nosotros queremos brindarles soluciones reales pero a problemas complejos también soluciones complejas ok pero a lo que quería llegar yo con el comentario tras la reacción del ministro es que si la bóveda en todo caso no estaba todavía el complemento de la obra completa como usted decía nosotros nosotros en el año 2020 intervenimos un tramo de la bóveda un pequeño tramo con los recursos que teníamos pero la bóveda tenía tres tramos dañados entonces reparamos uno de esos tramos luego pues lo metimos en el presupuesto general de la nación lamentablemente nunca nos los aprobaron es más hasta nos quitaban los fondos la asamblea vieja para poder ejecutar los proyectos y fue hasta esta nueva asamblea que nos pudieron que se asignaron los recursos para realizar este proyecto se hizo una licitación pública participaron empresas ganó la empresa que tenía la menor oferta y cumplía técnicamente legalmente y financieramente para poder ejecutar el proyecto y pues ya se está haciendo la obra ahora bien cuando se va a solucionar el problema de brisas de san francisco pues cuando termine este proyecto es decir el proyecto de la solución de brisas de san francisco ya se está realizando ya está contratado ya se están haciendo las obras pero para que este problema se solucione de manera definitiva tienen que terminarse las obras es decir una cárcava no es que por arte de magia se elimine es decir tiene que haber una empresa o vía administración de parte del ministerio de obras públicas se empiezan con los trabajos y cuando se elimina una cárcava cuando se termina el proyecto no antes pues porque hay que trabajar ministro para cerrar el ciclo de brisas de san francisco de lomas de san francisco perdón se va a raíz de los daños causados por lo del sábado se va a comenzar de cero entonces de nuevo a raíz de los daños causados no no porque esto esto es no esa es una obra que igual estaba contemplada porque parte es la reconstrucción de la cama hidraulica parte de la bóveda de algunos tramos de la bóveda que están dañados es más no solo vamos a reconstruir este tramo que se dañó sino que vamos a reconstruir otros tramos que están dañados no han colapsado en este momento pero hay riesgo de que colapsen y riesgo de que colapsen no de ahorita sino que ya tiene de años y es que la bóveda tiene un riesgo inminente de colapso total desde hace años lamentablemente nunca hicieron nada nosotros ahora que estamos que ya hay con la nueva asamblea pues nos pudieron aprobar los recursos que ya estamos ejecutando la obra hoy si se le va a dar una solución real a la familia si no se va a engañar como se hizo en el pasado entonces claro el problema se va a solucionar cuando se termine el proyecto lo importante es que ya estamos avanzando y estamos haciendo todas las actividades pertinentes y quiero mencionar esto porque es decir ¿cuánto se invirtió por ejemplo en cambiar la tubería de Aguas Negrias? la inversión fue cerca de 20 mil dólares aproximadamente vía administración por parte de ANDA en conjunto del Ministerio de Obras Públicas pero en este momento el problema no es un colapso de la tubería de Aguas Negrias es un colapso de la bóveda una bóveda que viene fallando desde hace 15 años es decir los problemas son totalmente diferentes lo que falló en este momento no es el mismo problema de enero de este año que han sacado videos y una serie de cosas por ahí unos pocos la verdad pero al final tratan de confundir a la población ok vámonos a la Santa Lucía que es un problema la entrada a la Santa Lucía es un problema histórico ¿qué pasa ahí ministro? en el caso de la colonia Santa Lucía pues este es un problema que data de más de 40 años yo quiero hacer mención de esto también porque es otro otro tema por el cual tratan de de confundir a la población y de mentir no es lo mismo la residencial Santa Lucía que la colonia Santa Lucía son dos lugares diferentes y dos problemas totalmente diferentes cuando nosotros llegamos al gobierno el problema crítico que vimos en ese momento es que las casas de la familia de la residencial Santa Lucía estaban colapsando estaban cayendo en el barranco entonces de hecho se fueron casi 22 casas en el barranco porque nadie en el pasado pues había hecho algo por esta familia solo les prometieron y les prometieron y nunca les cumplieron entonces ¿qué hicimos nosotros? hicimos un proceso de licitación adjudicamos una empresa empezamos con las obras de mitigación a pesar que teníamos el bloqueo de la asamblea vieja hicimos la obra de mitigación la terminamos y ahora pues en el invierno pasado en este invierno ninguna casa se ha caído de la residencia de Santa Lucía ¿por qué? porque hoy las familias están más seguras hoy las familias están en paz porque hay una obra de mitigación importante que se hizo en la residencia de Santa Lucía que ya no atenta con la vida y con el patrimonio de cada una de las familias y aún así después de estas obras que hicimos estamos trabajando también en el cauce del río El Chahuite para poder solucionar no sólo el problema definitivo de ese sector sino que de otros sectores de Ilopango donde se forman cárcavas pero el problema es diferente es decir la residencia de Santa Lucía ya se solucionó el problema pero vamos a seguir trabajando en otras obras para no sólo ese sector sino que sectores salen daños y también tenemos el problema de la colonia de Santa Lucía que ese es otro problema totalmente diferente ¿por qué hago mención de esto? porque se hizo una inversión de cerca de 4 millones de dólares en la residencia de Santa Lucía para solucionar un problema específico que era el problema de la residencia este es otro problema y se atiende de otra forma porque es un problema de inundaciones que ya como menciono data de más de 40 años y el problema es que en diferentes sectores de Ilopango se fueron formando cárcavas en diferentes comunidades y colonias entonces las familias de Ilopango lo que fueron haciendo fue cerrar los pozos colectores de aguayuvias y al cerrar los pozos colectores de aguayuvias el agua ya no descargaba en esas colonias y en esas comunidades sino que ha ido descargándose en la colonia Santa Lucía principalmente en el sector del Triángulo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? el problema es que si solo se destapan los pozos se van a caer las casas de la comunidad de Elén se van a caer las casas del Matasano y de otros sectores aledaños porque ellos cerraron los pozos para que no siguieran avanzando las cárcavas entonces lo que estamos haciendo en este momento es una obra de mitigación importante en la comunidad de Elén con una inversión de casi 4 millones de dólares para eliminar 6 cárcavas en esa zona y poder habilitar una descarga de aguas lluvias y que ya el agua no llegue a la colonia de Santa Lucía y de igual manera en el Matasano estamos haciendo una inversión de 3 millones de dólares para eliminar la cárcava del Matasano y habilitar una nueva descarga de aguas lluvias controlada con todo un sistema de drenajes y evitar que esa agua llegue a la colonia de Santa Lucía y la inunde claro ¿cuándo se va a poder garantizar que se reduzca el riesgo de inundaciones en la colonia Santa Lucía pues cuando se terminen estas obras las obras ya se están haciendo pero el problema se va a solucionar cuando ya este proyecto haya culminado estos dos proyectos que estamos ejecutando y así también pues otras obras adicionales complementarias que estamos trabajando quiero que hablemos de la ciclovía o mejor dicho la parte relacionada con este nuevo carril que se ha implementado y que de alguna manera ha traído consigo ciertos comentarios y críticas ¿a cuánto asciende el impacto de la tormenta en términos económicos de lo que nos ha afectado? ¿se tiene una evaluación? ahorita estamos haciendo una identificación de daños no tenemos el monto total el tanto más o menos aproximado pero más o menos algunas obras importantes que hay que hacer hacían de cerca de 10 millones claro esto es un dato preliminar estamos haciendo la evaluación de daños en diferentes sectores del país sabemos que hay sectores bastante vulnerables donde hay que hacer otro tipo de inversión por ejemplo algunos pues hay que reconstruir casas algunos hay que hacer resentamientos urbanos entre otro tipo de cosas para poder garantizar una solución no solo en este momento sino que a lo largo del tiempo quiero mencionarte que ya prácticamente la mayoría de obras de reconstrucción pues se están haciendo en el caso de los próceres en este momento lo único que estamos ya se colocó el asfalto lo único que estamos haciendo es que se garantice la calidad del concreto que se puso en el pozo que se ha reconstruido y ya luego de esto pues ya el tránsito queda habilitado totalmente también se están haciendo trabajos en Loma Linda en la urbanización Loma Linda donde un pozo un paredón colapsó debido a la cantidad de agua que fluía en ese sector y esto hizo que cerca de 5 vehículos resultaran dañados que los vehículos se fueran a contraminar hacia casas hacia paredes hacia puertas incluso y generaran daños materiales en las viviendas y también en la calle principal entonces ya estamos trabajando en la reparación de esas casas estamos trabajando también en la reparación de la calle de ese sector en el muro y no solo la reconstrucción del proyecto sino que también el mejoramiento del sistema de drenajes ¿por qué? porque si volvemos a levantar el muro probablemente vuelva a ocurrir algo similar en otro evento climatológico que tengamos de estas dimensiones entonces queremos reconstruir y mejorar para evitar que al menos un hecho similar no vuelva a ocurrir ante esto además además de Loma Linda pues hemos estado en la comunidad de Darío González también haciendo algunas obras en el cauce de la quebrada hemos estado haciendo remoción de escombros hemos estado trabajando en el sector en diferentes sectores aledaños para poder darle una solución a las familias que viven en diferentes sectores vulnerables y que han tenido afectaciones por estas lluvias en este momento ok voy a hacer una pausa no me puedo dejarlo ir sin preguntarle con respecto al tema de la ciclovía este carril para ciclistas que se ha hecho en algunos sectores de la ciudad capital que ha despertado un debate entre quienes lo ven positivo y entre quienes ven que es un problema que ha venido a agudizar más el tráfico ¿le parece que hablamos de eso? cuando lo agradecemos 7.50 gracias por estar con nosotros bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana vamos a aprovechar estos minutos ministro para que nos den sus puntos de vista con relación al tema de las ciclovías que es un carril que ha venido desde luego a generar un debate entre quienes lo ven positivo desde el punto de vista de que se está fomentando el uso de la bicicleta y el respeto hacia ellos pero también a complicar el tráfico específicamente en estas zonas donde se han establecido que vayámonos un poquito acá en el sector de la escuela americana en el sector de San Benito y creo que otros ahí adyacentes si bueno quiero hablar sobre este tema de la ciclovía nosotros tenemos un plan de construir 166.2 kilómetros de ciclovía no solo en el área metropolitana sino que también en diferentes sectores de nuestro país para poder garantizar otro tipo de movilidad una movilidad no motorizada como existen en los países del primer mundo de hecho dentro de la escala y la pirámide de movilidad lo que debería de hacer en una ciudad es primero apostarle al peatón a la infraestructura para el peatón para los ciclistas y para el transporte público y de último pues está el tema de los vehículos particulares ¿por qué? porque sabemos que el parque si nosotros seguimos incentivando el tema del uso del vehículo automotor pues lo que va a suceder si uno puede revisar pues el parque vehicular todos los años va creciendo entonces va a llegar un momento en el que el tráfico va a ser más complicado de lo que tenemos ahora entonces tenemos que apostarle a otras alternativas de movilidad que la gente deje de utilizar su vehículo particular y se pueda movilizar a través de otras alternativas claro alguien ahorita pues puede decir bueno pero solo la ciclovía no le va a dar una solución lo que pasa es que no está viendo el panorama completo solo está viendo el árbol y no está viendo el bosque nosotros estamos trabajando en proyectos de factibilidad de hecho ya una parte de estos estudios pues está terminada otra parte pues está todavía en revisión para poder desarrollar diferentes mecanismos de transporte que le den una solución real a la población donde la gente pueda decir bueno yo mejor me voy a mover a través de este sistema de transporte porque voy a llegar más rápido porque voy seguro porque esta alternativa pues al final se tienen en diferentes países del Perú y se ha visto como han dado soluciones pues ciudades que incluso tienen más población que la nuestra y quizás con espacios territoriales similares pues las que gente se mueve mucho más rápido el tráfico es más fluido pero por qué se da esto porque se tienen otras alternativas de transporte como sistemas de metro transvía metro cable podemos hablar de una infinidad de sistemas de transporte que tienen ese metro además de ciclovía de otras alternativas entonces nosotros es exclusivamente para bicicletas no motocicletas no es para motocicletas de hecho estamos infraccionando a las motocicletas a las motocicletas a los vehículos que se están estacionando en estos espacios y yo quiero mencionar algo con el tema del hipódromo por ejemplo en el caso del hipódromo se hizo un ordenamiento de la cantidad de vehículos que de alguna manera pues se estacionan en ese carril de hecho en algunos tramos de la calle se han dejado algunos espacios de estacionamiento principalmente por los horarios de la noche porque es un lugar de centros de restaurantes entre otro tipo de actividades que se dan en esa zona entonces de alguna manera hay que garantizar espacios en este momento que no existen es decir nosotros sabemos también que no hay estacionamientos de alguna manera pues y esto limite entonces por eso se han garantizado tal vez también algunos espacios ahora bien si tú te recuerdas del bulevar el hipódromo pues antes tenía también dos carriles por sentido claro lo que sucedía es que uno de los carriles siempre estaba ocupado por todos los vehículos que se parqueaban al final solo quedaban dos carriles prácticamente ahora que hemos construido la ciclovía pues prácticamente hemos utilizado una parte de los anchos de la calle que antes no se utilizaba y que casi que el uso era más que todo para parqueo en el caso de algunos tramos que estamos haciendo en la colonia San Benito y en el sector del escalón pues hay algunas calles en nuestro país que son de tres carriles y que luego tú te vas a conectar a dos carriles entonces el problema de los embotellamientos normalmente se da cuando tú vienes de una cantidad de carriles y luego se reducen esos carriles entonces eso normalmente incluso es lo que genera más tráfico entonces en esos tramos por ejemplo es donde se ha habilitado este carril para garantizar que si acá tengo dos carriles pues más adelante me topo con dos carriles también y ya no tengamos ese congestionamiento que normalmente se generaba por este campo es como el proyecto es imparable ni de cambios a pesar de todos esos inconvenientes que genera porque eso es lo que en algún momento expresiones en redes se ve ¿verdad? es que el proyecto no se ha terminado es que hay gente que más que todo ha sido gente que siempre critica todo ¿verdad? porque es decir si se hace un hospital critican si se hace una calle critican si se quiere arreglar un problema histórico critican cualquier cosa que se quiera hacer critican pero en este caso ¿cómo van a criticar un proyecto que ni tan siquiera se ha terminado si es que lo estamos construyendo? es decir alguien decía bueno pero están circulando los carros ahorita en la ciclovía porque no le ponen protección pero si es que le estamos poniendo protección lo que pasa es que no se ha terminado el proyecto es decir se está comenzando vamos a incentivar el uso de bicicletas el uso de otros de scooter entre otros que la gente no lo ocupe solo como un hobby o solo como un deporte sino que lo pueda utilizar como otro mecanismo de transporte pero siempre tratando de garantizar que la gente que use su vehículo particular porque sabemos que podemos reducir la cantidad de vehículos que circulan pero nunca se va a eliminar es decir en todos los países circulan vehículos automotores entonces nosotros vamos a garantizar también esa movilidad si no nos estuviéramos construyendo los pasos a nivel que ya estamos haciendo el de Lutila el del redondel de Opico el de Zacacoyo el que ya vamos a empezar que ya está adjudicado y que incluso ya dimos orden de inicio que es el del redondel de la integración también Gerardo Barrios lleva es decir el Gerardo Barrios no estuviéramos construyendo carreteras nuevas no estuviéramos diseñando un bypass en Apopa no estuviéramos diseñando un bypass en el sector de Sonsonate no estuviéramos diseñando una serie de proyectos importantes de movilidad no estuviéramos queriendo mejorar la carretera litoral y que ya tenemos hasta un diseño final es decir proyectos de carretera algunas ya se terminaron otras se están construyendo y otras se están diseñando y otras están a punto de salir a licitación es decir se está invirtiendo en la movilidad para vehículos pero también queremos invertir en la movilidad no motorizada por ejemplo no solo ese caso de la ciclovía sino que también semáforos acá la gente si tú te quieras cruzar una calle es decir el semáforo se pone en rojo la gente se tiene que siempre cruzar la calle corriendo ¿por qué? porque si no lo atropellan de un lado lo van a atropellar del otro porque no hay semáforos para peatones como hay en otros países como hay en Guatemala incluso como hay en Costa Rica o en otros países y nuestro país pues lamentablemente nunca se han hecho esa inversión nosotros ya estamos trabajando para desarrollar un proyecto de semáforos inteligentes y fotomultas para poder brindar una solución a toda esta problemática y también no solo al peatón sino que también al tema vehicular porque los semáforos actualmente no están sincronizados de acuerdo a la cantidad de vehículos que circulan en una intersección ahora con esto si va a ser automático vamos a estar más atentos en una próxima a hablar sobre estos temas que también son importantes el tema de la semáforos inteligentes y que ya tengan otro tipo de digamos de opciones como lo que usted mencionaba el tiempo se me fue ministro gracias por habernos acompañado gracias a ti Ernesto por la invitación y mandarles un cordial saludo a todos los salvadoreños decirles que vamos a seguir trabajando en diferentes proyectos que mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos ese es el objetivo al final de todas las obras públicas que se están ejecutando a través del gobierno del presidente Nayib Bukele mejorar la calidad de vida de la población gracias por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López que se están ejecutando a los problemas que se están ejecutando